a los jóvenes que están trabajando con el proyecto. Si tienes alguna sospecha, no olvides pedirle su credencia. Estos jóvenes están realizando un trabajo voluntario por la gestión ambiental, el cuidado del medio ambiente y el futuro de todos nosotros. Por favor, sea amable con ellos. Separar la basura en tu casa es tu aporte a tu comunidad, municipio y sociedad para que entre todos brindemos un futuro mejor. Porque todos queremos nuestra sucruzal del cielo con basura cero. La salud de todos es importante. Por eso, intensificamos los trabajos de rastrillaje con pruebas de antígeno nasal y entrega de kit de medicamentos a los casos que resulten positivos. Lunes 28 de junio, Barrio Cenac. Martes 29, Barrio Guadalquivir y Luis Pizarro. Miércoles 30, Barrio 57 Viviendas. Jueves 1 de julio, Barrio San Jorge 1 y San Jorge 2. Y viernes 2 de julio, Barrio El Molino. Además, se establecerá seis puestos fijos distribuidos estratégicamente en plazas, parques y calles de cada barrio para la toma de pruebas. Y se realizará la visita casa por casa, identificando los casos de COVID-19. Tarija. Gobierno Autónomo Municipal. Hagamos el cambio. Nuestro pueblo, con fe y esperanza, apostó por un cambio, por un nuevo inicio para nuestro municipio. La gente nos encomendó luchar contra la dura crisis económica y sanitaria que están golpeando a nuestras familias y construir un municipio diferente. Generar empleo, vencer la pandemia y construir un municipio turístico y productivo son sin duda nuestras principales tareas. Lo haremos honestamente y coordinando con todos. Yo nací y crecí en esta tierra. Conozco muy bien el amor de nuestras familias y el valor de nuestra gente. Y estoy seguro de que unidos vamos a vencer todos los obstáculos y desafíos. Caminemos juntos para vencer la crisis y volver a sonreír. Hay futuro. Puriondo, corazón del turismo. La crisis llegó a nuestros hogares y afectó los planes y las metas. Y nuestros sueños parecían imposibles de alcanzar. Los tarijeños no perdieron la esperanza. Mujeres, hombres, jóvenes emprendedores y trabajadores del día a día seguirán brillando porque nunca se rinden y dejan de soñar. Porque dentro de cada uno existe perseverancia y energía para salir adelante. Hoy nos comprometemos a trabajar por todos. Oportunidades y soluciones para que salgan adelante. Sí, hablamos de esperanza para Tarija. Nosotros como Consejo Municipal fiscalizaremos, deliberaremos y legislaremos por nuestro municipio. Porque sabemos de tu esfuerzo, cuenta con nosotros. Es por vos, es por Tarija. Consejo Municipal de Tarija Desde el Salario Juni en Bolivia, Unitel Tarija te saluda. Yo siempre con Unitel. ¿Y vos? Somos como Consejo Municipal de Tarija Desde el Salario Juni en Bolivia, Unitel Tarija Desde el Salario Juni en Bolivia Entre el Salario Juni en Bolivia Raf Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy buen día Danilo, hemos llegado este viernes con un cielo que tiende a despejarse Pero con la mañana fría típica invernal Y con novedades, ¿no? Mucha gente se ha sorprendido de la suspensión del encapsulamiento del domingo Así es, son determinaciones del COE, en realidad lo único que ha variado es ese tema del encapsulamiento El domingo se podrán continuar con las actividades normales, pero el horario de circulación sigue restringido De 4 de la mañana a 10 de la noche se puede circular Todas las actividades nocturnas como discotecas, karaoke, rocolas están totalmente suspendidas Claro, las reuniones sociales, los encuentros masivos, tal como se ha dicho Y en verdad, no sé, pienso que hay una especie de contradicciones Danilo Porque se habla de una ola que puede llegar con mayor virulencia, mayor fuerza Y las medidas parece que no acompañan toda esta realidad Pero bueno, es decisión de las autoridades Vamos con el saludo a esta hora de la mañana a nuestra compañera Adriana Cortés Allá en Estudio 1, muy buen día Adriana Muy buenos días Ilsen, Danilo, a todos nuestros amigos televidentes Que se levantan ya con nosotros en esta jornada de viernes, fin de semana Temperaturas frías, pero menos que las que tuvimos en los anteriores días No estamos con 7 grados según lo que estábamos conversando con nuestros compañeros Todavía se siente ese frío, así que abrígase si es que va a salir de casa Pero no se olvide de mantenerse conectado de alguna u otra manera A través de nuestra señal de las redes sociales, la página web Y por supuesto a través de la radio, de la televisión Para quienes están todavía en casa Muy buenos días y bienvenidos a su revista Comenzamos sin perder tiempo con el recuento informativo habitual En la abertura de nuestra revista en esta mañana de viernes Estos son los hechos sobresalientes de las últimas horas Este jueves el gobierno hizo entrega simbólica de la ampliación de contratos para las salas de cuidados intensivos En el Hospital General, además de brigadas móviles de salud contra el COVID-19 El peregrinar de decenas de familias aseguradas a la Caja Nacional de Salud al parecer continuará Tras conocer que las autoridades de este seguro vienen incumpliendo en la licitación de una planta de oxígeno para Tarija Tras que la gobernación cuestionara la falta de atención El gobierno anuncia a corto plazo la entrega de una planta generadora de oxígeno a favor de Iacuiba Y también en la capital tarijeña Puntales y alambres de púas en terrenos loteados en el bosque protegido de Aranjuez Fueron retirados la mañana de este jueves por el municipio Con el fin de terminar con este avasallamiento Pese a las críticas de la oposición al retorno de Gustavo Ávila al TED Andrés Cuevas asumió la presidencia de la entidad de manera interina Tras cesar de sus funciones a Nathalie Vargas a través de un decreto Debido al descenso de casos, el COVID levantó los encapsulamientos de domingo Pero mantiene la restricción de horarios nocturnos y fiestas Sobre la vacunación pide paciencia a mayores de 18 años Como una medida para impulsar la inmunización anti-COVID Funcionarios públicos de gobernación y alcaldía Se les pagará y podrán ingresar a sus oficinas Presentando su certificado de vacunación Ahí está la información, en resumen, de los hechos más destacados de las últimas horas Y nosotros avanzamos con más Daniel Claro que sí, vamos a contarles como ayer el Comando Operativo de Emergencias del Departamento El COED, a la cabeza del gobernador Tomó algunas decisiones La principal, no llevar adelante ya el encapsulamiento de los domingos Mantener las otras restricciones Alentar la vacunación Particularmente entre los funcionarios públicos Pero también en la población en general Este es el reporte de esta reunión En primera instancia, Tarija Tiene el 1.5% de los casos a nivel nacional Comenzaron exponiendo datos como que cercado Yacuiba, Villamontes y Caraparí Hoy son los lugares con mayor incidencia de contagio A estos cuatro se suman Bermejo y Yunchará Con el mayor índice de letalidad La edad promedio de contagio es de 49 años Edad promedio de muerte es de 67 años El número de contagios por hora bordea entre 4 a 5 Y una disminución del 40% de los nuevos casos de contagio En comparación a la semana anterior Por lo que el COED dispuso lo siguiente Pensamos que se ha tomado la decisión De suspender el encapsulamiento del día domingo Se mantienen las restricciones horarias A partir de horas 22 a 4 am De la madrugada Continúan las medidas de restricción De las actividades no esenciales Vale decir, está prohibido los bares, cantinas Actividades de tipo social Las actividades no esenciales, ¿verdad? Consumo de bebidas alcohólicas Los horarios de restricciones se mantienen Por ser estas actividades no esenciales La detonante de nuevos casos de contagio Debido a la convivencia social En medio del consumo de bebidas alcohólicas Y que hoy se refleja en una sala de terapia intensiva Del Hospital General de Tarija Con un 95% de ocupación Frente al ingreso de una cuarta ola Que fue ya anunciado incluso por el mismo gobierno nacional Y que estas disposiciones Naturalmente van a ser evaluadas En el transcurso de las próximas semanas Y en cualquier situación Si es necesario Se pueden volver a tomar nuevas medidas Y todo va a estar en función Al comportamiento de la población Lo único sí de que se va a permitir La circulación Y sobre todo el funcionamiento Los mercados este día domingo Pero están prohibidas Las reuniones sociales Reuniones familiares Actividades no esenciales Siguen estando prohibidas Sobre la vacunación A mayores de 18 años Las autoridades aclaran Que mientras haya la disponibilidad de dosis Está abierta la posibilidad De vacunar a este grupo etario Sin embargo El comunicado será oficial En cuanto a Rive Un nuevo lote de inmunizadores Entonces de momento Si algún centro de vacunación Tiene disponibilidad de primera dosis Ya puede dar a partir de 18 años Sin embargo Nosotros recomendamos A toda la población Mayor de 18 años Que tenga un poco de paciencia Y nosotros vamos a sacar El CEDES Va a sacar un anuncio Les pedimos que por favor No acuda Ni colapsen las filas Que normalmente hay En los puestos de vacunación Porque en este momento No hay la disponibilidad De biológicos por el momento Este domingo 4 de julio Se recuerda a 447 años De la fundación De la ciudad de Tarija Y pese a la liberación Del encapsulamiento El alcalde aclaró Que los actos protocolares Se realizarán Este sábado 3 Todas las autoridades Están notificadas Nosotros no podemos alterar Las medidas de bioseguridad Ni siquiera por el 4 de julio ¿Por qué? Porque primero está la vida Pues primero está la salud Prácticamente las actividades Conmemorativas Del nuevo aniversario De fundación De la ciudad de Tarija Se han reducido Al acto protocolar Que ayer ya se cumplió Con la presencia Del gobernador En los pies del monumento De don Luis de Fuentes y Vargas Y hoy tendremos Con el director de cultura También una entrevista Del municipio Para poder conocer Algunas otras actividades Claro Que si es importante Que se tenga que Conducir de esta manera Porque como dijo el alcalde Primero es la vida Luego viene todo lo demás Vamos a Estudio 1 Junto a Adriana Cortés Y desde Estudio 1 Tenemos ya listo El primer consejo de la mañana Amigos no olviden Que Vela llega Con una gran promoción El gran sorteo Que ha pedido De todas las clientas Se amplió El plazo de participación Ahora tienes Hasta el próximo 14 de julio Para seguir participando Y como participar Para quienes todavía No lo saben O no se animan a hacerlo Es muy fácil Solo tienes que recortar La cara frontal De tu Collestone Kit Single Retoque 10 O Soft Color Que son los productos Que exhibimos día a día Lo llenas con los datos De mamá Y lo depositas En cualquiera de las Ánforas autorizadas Que se encuentran Distribuidas en todo el país Así de fácil Puedes participar Las veces que desees Y así poder obtener Uno de los grandes O dos Por ahí Si es que tienes suerte Puedes acceder A estos premios Que te regala Vela Una vagoneta Jeep O un automóvil Fiat Cero kilómetros O una de las 20 tablets Galaxy De última generación Que se realiza Este miércoles 14 de julio No lo olvides Continúa recortando La cara frontal De las cajas Mencionadas Y puedes depositarla En las ánforas Que se encuentran Distribuidas En todo el país Mamá gana una vagoneta Para que nada te detenga Mayor información Ingresa a la página web www.belmet.com.bo Y bueno Con este consejo Nosotros seguimos Aprovechando cada minuto De la revista ¿Qué novedad es Desde el set número 2? Así es Adriana Luego de ese buen consejo Vamos a seguir Porque hay informaciones Importantes Para conocer A esta hora de la mañana Así sobre todo Porque el gobierno Ayer hizo entrega Simbólica Diríamos así De contratos De renovación Para personal COVID En las útis De el hospital San Juan de Dios Y los hospitales De Yacuiva Y de Bermejo De esa manera El nuevo contrato Que tendría Una vigencia Muy breve En todo caso Viene a solucionar Parcialmente El problema De la carencia De personal Especializado En la atención De las salas COVID Este es el informe Luego de más De 30 días De retraso Desde el nivel Central Para garantizar La ampliación De contratos Para las salas De cuidados Intensivos Del hospital General San Juan De Dios Este jueves Por la tarde El viceministro De salud Álvaro Terrazas Hizo la entrega Simbólica De contratos A un primer grupo De profesionales En salud Para las salas De terapia Intermedia Y terapia Intensiva Además De las brigadas Móviles De salud Contra el COVID-19 Son 238 Contratos Que están Siendo entregados Hoy día Para que puedan Continuar Prestando La atención En los hospitales Para terapias Intensivas Intermedia También las brigadas La próxima semana Entramos Y la subsiguiente Ya entregamos También la siguiente Lote de contratos Para que se puedan Continuar haciendo La atención Primaria de salud El gobierno Nacional También hizo La entrega De los principales Medicamentos Para las salas De cuidados Intensivos Del hospital San Juan De Dios 10.6 Millones De bolivianos En entrega De insumos De bioseguridad Medicamentos No solamente Para las brigadas Sino también Para nuestras Terapias Intensivas Esta entrega Fue muy bien Recibido Por el Interrector De salud Representado Por el Director Técnico Del CEDES Álvaro Justiniano Quien explicó Que un trabajo Coordinado Entre los Diferentes Niveles De gobierno Traerá Buenos Resultados Para seguir Enfrentando La pandemia El recurso Humano Es un elemento Fundamental Para garantizar La atención A nuestra Comunidad Hoy Los mayores Beneficiados Es el pueblo Hoy Cuando nosotros Podemos Como profesionales De salud Trabajando En equipo Ofrecer Ofrecer Una alternativa De vida Cuando accedemos A una vacuna Estamos dando Una alternativa De vida Y eso Garantiza De que Los pacientes Las personas No lleguen A las unidades De cuidados Intensivos Con mucha Con mucha lentitud Está operando El ministerio De salud En cuanto A renovación De contratos Con el personal Anticovid De los hospitales Tarijeños Ojalá Que cuando Estén venciendo Estos contratos Se tengan Ya preparado Los contratos Correspondientes O De una sola vez Generar Los ítems Necesarios Porque esto De la pandemia Y la tensión En las salas De terapia intensiva No van a terminar En uno o dos meses Tenemos por mucho tiempo Todavía este combate Contra el coronavirus Y a propósito Del tema Danilo Más adelante Vamos a tener Una entrevista Con la senadora Gladys Alarcón Para que justamente Nos amplíe Esta información Respecto De la vacunación A mayores de 18 años El suministro De medicamentos Y contratos Pero ahora Vamos a hablarles De otra inquietud Que tiene la población Para saber Si es que tienen Vigencia Los documentos Caducados Como la cédula De identidad Y el permiso De conducir Estuvimos en el CEGIP Y esta es la información El pasado 30 de julio Finalizó la ampliación De vigencias De cédula de identidad Y licencias caducadas Tiene un decreto supremo Que estipulaba Que era hasta el 30 de junio 30 de junio Bueno Ayer se cumplió Y a partir De hoy día Todas esas licencias Y esas cédulas De identidad Que no estaban En vigencia Que estaban Caducas Y que se han sido Renovadas Por varios Decretos supremos Que el presidente Arce Catacora Lo ha inventido De buena manera Para precontelar La salud De la población Ahora ya no está Vigente Ahora sí Que todas esas licencias Esas cédulas A partir de ayer Ya han dejado De tener validez legal Ahora las personas Que tienen una cédula De identidad O licencia De conducir Vencida Pueden aproximarse A cualquiera De los centros Que tiene el CEGID En la ciudad De Tarija Para renovarlos Para evitar Esas tendencias Hacer cola Aquí en Tarija Vengan que ahorita Sigue un poco Vacía Las oficinas En sus tres áreas Tanto en zona Lourdes Y también en zona En el barrio San Jorge San Jorge Y aquí en Tarija Como ustedes Han podido evidenciar Que no hay muchas colas Para no generar Aglomeración De personas El CEGID Cuenta con tres oficinas Una en el Megacenter Que atiende Desde las 7 y media A 17 horas El otro centro Ubicado en el barrio San Jorge Y el del barrio Lourdes Atienden de 7 y media A 16 horas Las personas Que quieran Renovar estos documentos Deberán portar Los siguientes requisitos Si hablamos De la cédula de identidad Lo básico Es el certificado De nacimiento Lo básico Es lo básico Y el valorado Que tiene un costo Mínimo De 17 bolivianos De 17 bolivianos Son los documentos Idóneos Para que vengan A personas Aquí a cualquiera De la oficina Del CEGID Y comiencen el trámite Que usted lo puede ver Es rápido No dura Ni 10 minutos El trámite Así que Les invito A todos los usuarios Del CEGID La sociedad tarijeña Que esa persona Los vecina A recabar Y a renovar Más que todo En este caso Su cédula de identidad Y para los requisitos De la licencia Depende de las categorías Son varios Pero lo básico Lo básico de ellos Es antecedentes policiales Hacer un certificado médico Por un centro médico Autorizado por el CEGID Y inscribirse a una Autoscuela Que son 7 o 8 Que tenemos aquí en Tariño Serían los básicos Después de eso Dependiendo de las categorías Que uno va P, A, B y C Algunas cositas varían En sus requisitos Pero no son Son mínimas Ahí está La información precisa Que usted estaba Esperando conocer Los documentos De identidad Y de permiso De conducir Caducados Ya no tendrán Vigencia Por lo tanto Tienen que acercarse A renovar Esos documentos Para evitar Tener problemas A la hora de hacer Sus transacciones bancarias O conducir Un motorizado Seguimos con más Daniel Cuando son las 7 Con 19 Vamos a establecer El primer contacto Con nuestra unidad móvil Que enseguida Estará Desde un punto Del barrio Eduardo Averro Antes Adriana Tiene este Importante consejo Claro que sí Antes tenemos Que hablarles De Opal Porque miren Ya está presente Este producto Que ya llegó A Bolivia Y ya les dije Realmente es muy efectivo Y además Si es que tienes Otras ocupaciones Si no tienes tiempo Para lavar las ropas Si tienes que hacer Otras actividades Tienes tu emprendimiento Tu negocio Y quieres dedicarle Más tiempo A lo que más te gusta Pues bueno Para eso está Opal Para que ocupes Menos tiempo Refregando Y más tiempo En lo que tú prefieras Porque sabías Que refregar la ropa Ocupa casi 20 horas Seguimos avanzando Tenemos ya el equipo Móvil En la esquina Bastante conflictiva Por el tránsito vehicular De la Mejillones Y la Circunvalación Buen día Wilmar Adelante usted Muchas gracias ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días Un cordial saludo A toda la gente Audiencia Viernes 2 de julio Y como usted lo decía Desde este lugar Bastante álgido Bastante complicado Y bastante estresante Saludamos a toda Tarija Cuando tenemos cielo Totalmente despejado Sol radiante En nuestra capital A continuación Revisamos los datos Del tiempo Nuestra capital Amanece otra vez Con cielo Completamente despejado Un cielo celeste Ahí están Los semáforos Funcionando Obviamente Las 24 horas Vamos a ir a ver Cómo estará El día de hoy Este viernes Y el fin de semana En cuanto al pronóstico Para el departamento Comenzamos Con la capital Chapaca Tendremos una temperatura Máxima De 25 grados La mínima fue De 2 grados En este momento 7 grados Entre tanto En Bermejo Tenemos 21 grados Como máxima 6 grados A esta hora De la mañana Mucho frío A esta hora Incluso en Villamontes Donde la temperatura Máxima Va a ser de 24 grados Y en este momento 4 grados Mucho más frío Que en la ciudad De Tarija En Yacuiba 22 grados Será la temperatura Máxima 6 grados En este momento Marca el termómetro Así está El departamento En cuanto al clima Y vamos a ver Qué nos tiene En la agenda Informativa de hoy Wilmar Adelante Usted Le cuento Que hay mucha Preocupación Por comerciantes De diferentes Centros de Abasto De nuestra capital Uno de los más Complicados Es el mercado Es el mercado Campesino Y todas las zonas Aledañas A este centro De Abasto Donde últimamente Se ha estado Registrando Varios robos Asaltos Y es galopante La seguridad De la seguridad El 15 de julio está fijada la fecha también para el arribo de la donación de Estados Unidos de un millón de vacunas de la empresa o de la farmacéutica Johnson & Johnson y así que también la población está atenta a este tema. Por el momento se ha pedido que mientras no haya nuevas dosis que arriben a nuestro departamento los jóvenes de 18 años se atrengan un poco de ir a los centros de salud. Sin embargo, visitando estos centros de salud hemos evidenciado que como no hay filas como no hay gente y hay nuevas dosis en algunos lugares donde todavía se guardan estas vacunas la gente puede ir y consultar. Vamos a hacer un recorrido a ver, vamos a preguntar en algún centro de vacunación si hay o no las primeras dosis para que la gente también y los jóvenes acudan a esta vacunación contra el COVID-19. Y finalmente el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta semana ha tenido un arduo debate tratándose de una obra bastante importante y estratégica en nuestro departamento y en el Valle Central de Tarija. El tema del financiamiento ahora ingresará en debate para ver quién asume con la inversión del 100%. En filas del movimiento socialismo han deslindado responsabilidad del gobierno nacional dejando a un lado la palabra o el compromiso del expresidente Evo Morales y el municipio ha señalado que hubo un compromiso incluso público en años anteriores para que esta obra sea financiada por el gobierno nacional. Sin embargo, ha abierto la posibilidad de que según el estudio de la empresa AETOS este tema del financiamiento se pueda ver con temas de contraparte. Obviamente acomodándose a la realidad económica de cada gobierno autónomo departamental y municipal que van a ser beneficiados con esta macro planta de tratamiento de aguas residuales. Y les voy a mostrar cómo luce este sector. Como usted lo decía, una intersección bastante complicada, bastante compleja en cuanto a la circulación porque tantos vehículos que están de subida o de bajada siempre doblan a la izquierda en este sector, por ejemplo, y ahí es el riesgo de colisionar o de chocar o de sufrir un raspón que a la larga se convierte en un accidente de tránsito que provoca estrés, enojo a todo conductor que circula por esta intersección de nuestra capital. Se ha puesto la señalización, pero aún así es complejo lo que vivimos hoy en la circunvalación. Por eso va a ser muy importante el trabajo y la habilitación a corto plazo de la segunda circunvalación para alivianar el tránsito vehicular en esta complicada feria que tenemos en nuestra ciudad, compañeros. Importante resumen informativo que usted ha formulado, Wilmar. Estaremos pendientes de toda la información en directo que vaya surgiendo en la capital en estas dos horas de programa. Lo dejamos en libertad y retornamos en cualquier momento. Enseguida volvemos. Bueno, estamos en ese punto donde a esta hora de la mañana, miren ustedes, el movimiento que hay. Hay intensa actividad, ¿no? Realmente. ¿Qué será más tarde, no? Ya hay un tráfico pesado y, por cierto, hay que reordenar todo lo que significa la señalética. El director de turismo del municipio dijo que van a renovar ya todo lo que significa la señalética en la ciudad. Ojalá que se pueda corregir algunos errores y la gente esté mejor guiada, sobre todo la gente que nos visita, ¿no? Bueno, seguimos con la revista. Así es. Vamos a ir con más temas informativos. Les vamos a hablar también de este 4 de julio. Claro, en el 447 aniversario de la creación de nuestra ciudad, de Tarija, estuvimos hablando con el historiador Mario Barragán. Y él nos dice, en cuanto y tanto su conocimiento, que Tarija Tip tuvo dos fundaciones. La primera en San Lorenzo y la segunda donde estamos hoy, en la ciudad de Tarija. Mejor lo escuchemos. El 4 de julio es para nosotros Tarija, una fecha muy importante, porque se ha realizado la fundación de la villa de San Bernardo, de la frontera de Tarija. Esta es una fundación que ha sido la culminación, en realidad, de muchos otros procesos que se dieron para poder cristalizar la conquista de toda esta zona del territorio, de lo que es actualmente Bolivia. Para Mario Barragán, la fundación de Tarija fue el resultado de todo un proceso de conquistas de 35 años antes de 1574. El 4 de julio representa, como le digo, la culminación de todo un proceso, porque antes Tarija tuvo una vida muy intensa, en lo que corresponde tanto a la colonización de esta parte del territorio, del Collasuyo, como de todo lo que corresponde, lo que fue la conquista de Chile. Por ejemplo, participó en la conquista de Chile con Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia estuvo en Tarapacá con sólo 18 hombres para hacer la conquista de Chile. Y con eso, desde luego, no se podía esperar a hacer ninguna conquista, ¿no? Pero en ese momento le llegaron de Tarija cerca de 200 hombres armados con caballos y con todo para poder, con los cuales recién pudo efectuar la conquista de Chile. Para este historiador se tuvo dos fundaciones, una en la población de San Lorenzo y otra años después arriba abajo. La fundación inicial se hizo cerca de San Lorenzo, y San Lorenzo se llamó por eso Tarija la Vieja, ¿no? Y por qué razón, porque la gente de Luis de Fuentes llegó a esta zona, a esa zona por el camino real que es el camino sobre el cual se hizo posteriormente el camino a Sama, ¿no? La cuesta de Sama, la verdad era la cuesta de Sama, y entonces eso llegaba directamente a San Lorenzo. Y entonces la primera fundación se la hizo en San Lorenzo, por eso se llamaba Tarija la Vieja, ¿no? Pero después se vinieron a esta parte que era una zona mucho más cultivada, digamos, más trabajada por las naturales de la tierra, y lógicamente escogieron esta zona. Qué interesante crónica sobre la fundación de la ciudad de Tarija que nos hace don Mario Barragán, con algunos detalles que muchos no conocían. Los conocíamos, claro que sí. Sin lugar a dudas, hay que conocer la historia de lo que significa hoy vivir en esta hermosa tierra. Y en este 447 aniversario, más bien, tenemos un singular homenaje a nuestra ciudad debido a la pandemia. Es el momento de ir con Adriana, que nos tiene algo interesante a esta hora. Bueno, la propuesta interesante en realidad nos llega con Clínica Dental Rivera, porque si es que quieres volver a sonreír, tienen que aprovechar la gran promoción que tiene Clínica Dental Rivera, para que puedas acceder, por ejemplo, a tratamientos que son un poco más elevados, como, por ejemplo, los implantes dentales. Seguramente muchos están animados a hacerse los implantes dentales, lo necesitan, sobre todo porque la salud dental lo requiere. Y por eso es que hoy en día, Clínica Dental Rivera tiene una propuesta que te va a interesar. Te traemos una iniciativa que es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde la situación económica está un poco complicada. Ahora puedes acceder a un plan de pagos sin cómodas cuotas para el tratamiento que desees, pagando, por ejemplo, para implantes dentales tan solo 700 bolivianos por mes durante medio año. Así que aprovecha y que tu situación económica no sea ningún impedimento para volver a sonreír. Clínica Dental Rivera, la clínica más grande de Tarija. Bueno, está la invitación hecha para que se dé una vueltita por Clínica Dental Rivera. Se encuentra frente a la plaza principal. Ahí va a encontrar a Clínica Dental Rivera. Y ahora sí, vamos a una pequeña pausa. Acompáñenos a compartir mensajes que también son importantes. Y enseguida volvemos con más. ¿Te preocupa tu futuro? Si me prestas atención, puedo darte una mano. En el estudio, como en todo, se presentan malos ratos. Hay quienes los superan y salen adelante. Y hay quienes se desmoronan y ponen en riesgo su futuro. El consejo es estudia. Donde te veas, puedes llegar. Soy José Luis, de Pelucho, experto en formación técnica profesional. Fórmate, estudia, aprende. Porque el conocimiento nadie te lo quita. ¿Qué es estar contigo? Es tener ofertas que puedes aprovechar cada semana. Como el paquetigo ilimitado música. O el paquetigo ilimitado juegos. Paquetigos ilimitados para estudio y trabajo. Ofertas especiales en Tigo Shop. O promociones en recarga. Y recuerda activar tu doble carga una vez al mes. Descubre las ofertas todas las semanas en Tigo Shop. O marcando asterisco 222 numeral. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Aro Carbol. Más que un digestivo. Si no presenta mejoría, consulte a su médico. Un implante dental es un método muy sencillo de restaurar las piezas dentarias actualmente. Un implante dental es más sencillo que realizar una restauración a través de una resina. Un implante dental es un método sencillo que no debería durar más de 15 minutos. No debería manifestarse procesos inflamatorios y ningún tipo de complicación posterior a la realización de este método. Un implante dental es un método muy sencillo para devolverte la sonrisa. Un implante dental es un método muy sencillo que no debería durar más de 15 minutos. Continuamos en la revista yo calentándome como siempre con mi almohadita terapéutica que usted la puede adquirir porque tiene grandes beneficios para proporcionarnos calor y también para que nos pueda proporcionar alivio a nuestros dolores. Estamos con esta opción de poder corregir algunos momentos de dolor en alguna parte del cuerpo, de proporcionar los calor, se lo usa caliente o frío. Usted introduce dos minutos al microondas y ya consigue el calor que se busca o también se lo puede usar de manera fría, se lo introduce al refrigerador y también le alivia los dolores. Ahí está el teléfono 730-94192 para mayores informaciones. Vamos con más en la revista porque ya tenemos los saludos de la población para lo que será este domingo, este domingo en nuestra capital, 447 años de la fundación de Tarija, de la ciudad, 4 de julio. Vamos. Este 4 de julio se conmemoran los 447 años de la fundación de la ciudad de Tarija, por lo que conversamos con personas de diferentes sectores de la población que hacen presente su saludo y deseo para Tarija en este nuevo aniversario. Se levanta todo y así podemos trabajar tranquilos, tranquilos bien, para poder alimentarnos todos los días, llevar el pan de cada día todos los días, por esta enfermedad no se puede hacer, no se puede trabajar tranquilos, tenemos que cuidarnos. Felicitar a Tarija por el aniversario del 4 de julio, que todos estemos en casa porque es el domingo, que nos cuidemos de esta pandemia que hay. ¿Qué le puede pedir al alcalde? No sé qué puedo pedirle, pero yo creo que él lo sabe todo lo que necesita Tarija, que más que todo las restringiones para que nos cuidemos de esta pandemia. No sé qué más realmente porque duele de que, de esta enfermedad que está, ¿no? Bueno, quiero mandar un saludo a Tarija en este aniversario y bueno, que desear a toda la gente que podamos superar, ¿no? Esta pandemia que nos está restringiendo mucho, bueno, de poquito a poquito estamos saliendo adelante, nada más, ¿no? De que a cuidarse nuevamente porque se nos vienen también momentos muy difíciles. Un gran saludo a todos los tarijeños, tanto como de acá en Tarija, como del interior al exterior, ¿no? Estamos en este aniversario de fundación de Tarija, nos sentimos muy orgullosos de vestir los colores rojo y blanco. Lo más lo deseo es, ¿no? Salir de esta crisis de salud que es el COVID, ¿no? Es el único deseo. Salud para todos, ¿no? Y sacarnos, ¿no? Estas las mascarillas, los barbijos, estar como volver antes. Es el único deseo que podría ser todos los tarijeños y que, bueno, vivir y disfrutarlo, ¿no? Lo máximo, aunque sea, ¿no? Que estamos un poquito del COVID y de todo ese tema de salud, pero no dejar a un lado nuestra costumbre y tradición al que es de Tarija. Felicitaciones para Tarija y espero que vengan días mejores. En este momento quiero mandar un saludo a Tarija por su nuevo aniversario, ¿no? Que siga, que se pueda reactivar la economía más que todo y que sea un año más de sobrevivencia ante el COVID. Mi más sincero deseo de prosperidad y de buena aventura para todos quienes vivimos en esta hermosa tierra, esperando de que todos los problemas y la crisis que estamos atravesando no sean de pena, sino que nos den una gran lección para el futuro. Bueno, el saludo de la gente en su mayoría, Ilsen, con buenos augurios para que pase este tema de la pandemia. Y mientras tanto, nos cuidemos. Nos cuidemos con todas las medidas de bioseguridad para salir adelante. Claro que sí, qué linda es nuestra ciudad. La cuidemos, colaboraremos para que sea mejor en todos los ámbitos y podamos construir una linda Tarija entre todos. Bueno, vamos a seguir porque Adriana nos tiene este consejo. Y es un consejo que nos llega de la mano de UPDES, porque si estás buscando ya comenzar una carrera, estás indecisa y quieres ya comenzar con una carrera que realmente te mueva y que no te quite tiempo y que realmente puedas ser tú mismo aprovechando tu tiempo al máximo, pues bueno, UPDES tiene la opción que tú necesitas. Y por eso te abren las puertas para que puedas ver la carrera que realmente te mueva y al mismo tiempo formarte en esta gran casa de estudios. UPDES, la Universidad Privada Domingo Sabio, inicia el semestre este próximo 9 de agosto. Aprovecha esta nueva oportunidad de alcanzar tus sueños, planificar tu tiempo y organizar tus días sin dejar de ser tú mismo para seguir creciendo. Déjate llevar por el efecto UPDES, mayor información al 66 58 303 o al celular 75 11 18 30. Escanea el código QR que ves en tu pantalla y conoce los beneficios de UPDES, la red universitaria más grande del país. Universidad Privada Domingo Sabio. Y con UPDES seguimos con más novedades, nos trasladamos hasta el set número 2 porque tenemos más información. Bueno, en las últimas jornadas de vacunación se ha notado ausentismo. Algunos centros como el Guadalquivir tuvieron que vacunar a jóvenes de 18 años para arriba, convocarlos porque de 30 a 40 años para arriba no hacía ninguna presencia, no había una sola persona. Por eso es que las autoridades de la gobernación y del municipio están viendo algunas medidas para alentar, estimular la vacunación masiva en Tarija y sobre todo entre los funcionarios públicos podría ser obligatoria. Todo funcionario público que no tenga certificado de vacunación no se le paga el sueldo, no va a poder cobrar su sueldo. Estamos hablando ya de gente de 18. La decisión fue asumida viendo la poca asistencia de gente a los puntos de vacunación y conociendo que se dio luz verde para inmunizar a mayores de 18 años contra el COVID-19, por lo que no habría ninguna excusa. Segundo, vamos a comenzar a analizar las alternativas en una serie de instancias del gobierno municipal que para ser atendido se requiera la certificación de vacuna. Lo propio, el gobernador Oscar Montes emitirá un instructivo a nivel departamental para que todos los funcionarios públicos se hagan vacunar contra el COVID-19 y que cuya certificación será un requisito para que se les permita ingresar a sus fuentes laborales, política que irá acompañada de otras medidas de concientización que serán asumidas en el COE. Vamos a tener que aplicar algunas medidas coercitivas, como por ejemplo la exigencia del certificado de vacunación para ingresar a realizar cualquier trámite en instituciones públicas, bancarias, en fin. Pero de momento solo vamos a exhortar a la población a que acuda a vacunarse porque es salvar su vida, su vida personal, o sea, no está salvando la de otro, es la propia. Desde el Consejo Municipal y a la joven autoridad Marcela Guerrero, tras ser vacunada y ser testigo de la poca afluencia de gente en los puntos de vacunación, presentó este jueves una propuesta de ley que oficializa las condiciones para ser atendido en el municipio con la presentación del certificado de vacunación. Que se ha denominado vacunándose, cuidas tu vida y la de tu familia, que tiene por objeto concientizar en la lucha contra el COVID-19, queremos establecer políticas de motivación, un ciudadano nos planteó que mediante las instituciones públicas se pidan el certificado de vacunación para ser atendidos. Esta norma al parecer recibirá el apoyo de la mayoría del pleno, ya que concejales del movimiento tercer sistema como Erwin Mancilla, que padeció esta enfermedad, considera fundamental la vacunación, narrando el calvario que viven miles y miles de familias con esta enfermedad. No lo deseo a nadie, ni a un enemigo, no lo deseo, más a una persona de escasos recursos, porque inclusive si vos tienes seguros, no cubres el seguro todo, haces un gasto muy grande, y a veces el gasto que realiza solamente queda en la satisfacción de decir, he hecho todo lo posible, porque quedas con una deuda, imagínese, hablamos de 15 mil a 17 mil bolivianos, muchas veces pasa hasta 30 mil, entonces... Encercado, las autoridades dicen que no hay excusa para no hacerse vacunar, ya que hay 13 brigadas de salud, 3 en el área rural, más de 100 personas que paga el municipio y que están en los puntos de vacunación. Sobre la compra de inmunizadores, tras saludar el anuncio del gobierno del arribo progresivo de cerca a 8 millones de vacunas en dos meses, las autoridades locales descartan la adquisición de las mismas. Lo único pendiente será el tema de la falta de oxígeno. Pero si el gobierno va a comprar 8 millones 100 mil dosis de vacunas, bueno, nosotros le agradecemos absolutamente al gobierno nacional que cumpla con esa tarea, con esa función que tiene el gobierno. Sí, 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 no, me imagino que sí, no, totalmente, aleviado el alcalde, totalmente. También queremos agradecer al gobierno que ha anunciado que va a poner una planta de oxígeno en el hospital de tercer nivel Fray Quebracho de Yacuiba, esperamos que haga lo mismo con el hospital de tercer nivel Virgen de Chahuaya de Bermejo y el hospital San Juan de Dios que también es de tercer nivel. Bueno, ahí está las disposiciones y la gente, ¿no? Si podrá o no seguir estas sugerencias. En realidad vamos a ver sobre las aplicaciones de medidas que vayan a alentar la vacunación de la gente con, por ejemplo, como dijo el gobernador, algunas personas que tienen trámites en el municipio tendrán que presentar el certificado de vacunación. También en la gobernación se va a incentivar este tema con algunas otras medidas. Y hay varias medidas que podrían ayudar a estimular al ciudadano a vacunarse y olvidarse de lo que significa la desinformación contra la vacuna que circula en redes sociales. ¿Qué dice la gente? ¿Qué sugerencias tiene? Veamos. Presentamos El Pueblo Opina. Ante la poca asistencia de ciudadanos para recibir la vacuna contra el COVID-19, el gobernador del departamento y el alcalde municipal de Circado anuncia que aplicarán medidas para que todos los funcionarios públicos asistan a la vacunación con carácter obligatorio. Como también en el Consejo Municipal se debatirá una ley presentada por la concejal Marcela Guerrero, destinada a informar e incentivar la vacunación contra el COVID-19 de toda la ciudadanía a fin de garantizar el éxito de las campañas anti-COVID y se logre alcanzar por lo menos un 80% de la vacunación en la ciudadanía, a fin de reducir al máximo las restricciones y proyectar una verdadera reactivación económica mediante el control de la pandemia, que podría bajar a casos mínimos siempre y cuando haya una vacunación de rebaño en la población, como recomiendan los expertos en salud, quienes también exhortan a la población no bajar la guardia. Pues sí es obligatorio que se vacunen todos, que haya más vacunas, pues ahí está escasa la vacuna, es que todavía no se está vacunando a los 18 años, es necesario, porque todos casi, muchos han muerto, los parientes todos, con el COVID, pero que se vacune el presidente, que tenga más vacunas, así que vacunan todos. Sería muy prudente esta ley, porque con tanta información distorsionada hay mucha gente que no quiere acceder a estas vacunas, entonces me parece importante y a conciencia, no tanto jóvenes como adultos, a hacerse, asistir, a hacerse colocar la vacuna, que es necesario para la población. Es súper urgente eso, mientras todos estén vacunados, yo creo que no va a haber tanto peligro, no va a bajar. ¿Es necesario una ley para vacunar? Bueno, como ley, la gente no obedece, quizás como ley podría al menos la gente del campo obedecer, ¿no? Pienso que sí, porque lamentablemente la población no está asistiendo a los puntos de vacunación. Yo pienso que sí debería haber una ley que les obliga a vacunarse, porque, o sea, hay que prevenirnos, ¿no? Y la gente no asiste, lo toma. La mayoría está mal informada sobre la vacuna, entonces yo pienso que sí debería haber una ley en el departamento, porque hay muchos centros de salud que están vacíos, no están asistiendo como debería ser la vacuna. Evidentemente yo creo que tiene que haber una ley para obligar a que se vacunen, porque es muy necesario para prácticamente hacer desaparecer la enfermedad. Obviamente no desaparecerá la enfermedad, pero esa enfermedad se queda eternamente. Eso depende de la persona que está, ¿verdad? Pero la vacuna es muy importante para todos, ¿no es cierto? Es muy importante porque tenemos que salir de este, ¿qué se puede decir? De este daño que nos está ocasionando el COVID. Todo lo que venga en favor a la salud es muy importante que se pueda trabajar. Creo que el tema del COVID-19 es una responsabilidad ya de cada persona, el tema de cuidado. El tema de la obligación, no sé qué tanto pueda avanzarse. Creo que se tendría que trabajar en un proceso de sensibilización fuerte, de concientización a la población sobre los daños y las causas que se está generando a través de este virus. Siento que sí es necesario que se obligue a la gente, porque lastimosamente el uso del barbijo no usa a la gente. Usted puede ir, va al banco, se permiten que la gente entre sin barbijo. Va a un restaurante, entran sin barbijo. Donde usted vaya, la gente entra sin barbijo. Entonces, esa gente irresponsable hace que nosotros, los demás, los que estamos recuidándonos, nos veamos perjudicados, nos vemos privados hasta de realizar muchas actividades. Por esa misma razón yo siento que es obligatorio, tiene que ser obligatorio que las personas se vacunen. Porque voluntad propia, no. ¿Por qué? Porque prefieren tomar antes que la vacuna. Opiniones bastante claras. Realmente hay consenso prácticamente en la población de que debería haber sido obligatoria la vacunación. Así como es obligatoria la vacunación a nuestros niños contra la difteria, contra el tétanos, etcétera, etcétera. Pero esta vacuna, infelizmente, es voluntaria. El que quiere se la hace colocar, el que no quiere, no. El problema es de que los que no se colocan van a poner en riesgo a toda la población con el tema de los contagios. Pero esperemos de que las autoridades, tanto del municipio como de la gobernación, con mucha imaginación, puedan estimular con algunas ventajas para quienes tienen el certificado de vacunación y así estimular para poder llevar adelante la vacunación de rebaño que esperemos se lo haga lo antes posible. Ahí están las respuestas de la población. 7 con 51 nos vamos a conectar con nuestra unidad móvil. Estamos en el centro de salud Avaroa. Allá nuestro compañero nos va a relatar qué pasa a esta hora de la mañana. Y las imágenes lo van a decir todo, como usted decía, Irsen, porque hay todavía poca afluencia. Pese acá que en el centro de salud Avaroa hay aproximadamente 50 personas, un poquito más tal vez, que están haciendo fila para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Aún la afluencia es baja a comparación de otras semanas, donde recuerdo incluso se habilitaron dos filas en este centro de salud. La licenciada Marta Martínez nos va a comentar si hay las vacunas suficientes para poder vacunar a mayores de 18 años. Licenciada, buen día. Muy buenos días a la población. Sí, estamos justamente iniciando nuevamente nuestra nueva jornada de trabajo. Tenemos una circular del CEDES donde indican que como no había llegado la vacuna de nivel nacional, no podíamos vacunar a los 18 años. Pero desde ayer ya en forma, mediante el WhatsApp, se nos comunicó que ya iniciamos la vacunación de 18 años y como pueden ver ustedes, es gente joven que está ahorita en las filas, ¿no? Entonces, ¿qué decirles? Decirles, no lo vamos a vacunar hoy, esperamos la vacuna, ¿no? Porque no hay, si ustedes pueden ver, por favor, debe haber unas cinco personas arriba de los 30 años. No hay mamás, pero todos son jóvenes, ¿no? Que están acudiendo a la vacunación. Bueno, evidentemente, nosotros ya iniciamos ya con la, justamente con el registro ya para poderles administrar la vacuna. Nosotros ahorita en este momento contamos con 500 dosis de vacuna, ¿no? Entonces, 500 dosis que ayer recogimos, la Sinopar, entonces para que nosotros podamos iniciar la vacunación. Y decirle a la gente que aquella que no ha sido vacunada de 60, por ejemplo, de 50, que acudan al servicio, ¿no? Entonces, nosotros con el distrito 8, con el señor Martín, coordinamos bastante con las juntas vecinales, pero aún así nos falta todavía llegar a nuestra población objeto de nuestra área, ¿no? Bueno, licenciada, 500 dosis que van a ser distribuidas en toda esta población. Así que la convocatoria también para que a la gente, porque va a haber vacunas. Sí, sí, lo importante es que hay vacunas y queremos realmente proteger a nuestra población. ¿Y qué más? ¿Y si todos están vacunados? Evidentemente, tenemos gente que no se va a hacer vacunar y como siempre hay gente que no se hace vacunar, pero los que estamos vacunados vamos a proteger a esa gente, que es una protección de rebaño que decimos nosotros, ¿no? Entonces, es importante que realmente la población asista a los puestos de vacunación, no solamente en Villavarroa, en todos los puestos de vacunación. Exhortamos nosotros como enfermeros que ya venimos años y años vacunando, que realmente la prevención es muy buena. Es mejor que llegar a una terapia intensiva. Y la incidencia también ha bajado en el sector salud, ¿no? Precisamente por la vacuna. Claro, claro, y ven por la vacuna y también porque la gente ya está haciendo mayor conciencia. Si usted ve, por ejemplo, en los mercados únicamente vemos gente que algunos no andan con barbijo. Después, casi toda la gente está andando con barbijo, porque podemos vivir sin agua por lo menos unos dos, tres días. Podemos no comer huelgas de hambre que se hacen hasta 15 días, pero sin oxígeno solamente tres minutos, ¿no? Entonces, creo que eso hay un poquito que redondar a la gente y decir realmente que la prevención es lo mejor y lo más barato. Ayer nos decía una de sus colegas en el coliseo 15 de noviembre que mucha gente no quiere hacerse vacunar porque tiene programada una fiesta este mes o en los siguientes días y va a consumir bebidas alcohólicas. ¿Qué le parece? Bueno, ya eso depende de cada una de las personas, ¿no? Entonces, yo pienso que realmente la conciencia, si vale mucho la fiesta o vale más su salud. Tiene que haber un balance entre las personas. ¿Cuál es mi oportunidad de vacunarme hoy, no? Entonces, no sabemos en qué momento nos topamos con un caso positivo. No sabemos que es un caso positivo. Puede ser nuestro amigo, nuestro compañero. No sabemos, ¿no? Entonces, realmente llegar a los hospitales, yo no lo aconseñaría a nadie, a nadie que llegue a los hospitales. Entonces, yo también recomiendo a la población, a aquellas que han tenido contacto con casos positivos, si están uno al segundo o tercer día ya, con alguna sintomatología, asistan a nuestro centro de salud. Aquí también tenemos las pruebas de antígenos que se hacen de lunes a domingo, de lunes a sábado, hasta mediodía hacemos aquí en el centro de salud, donde se inicia el tratamiento también. Hacemos seguimiento a los pacientes. O sea, el centro de salud de Villabroa realmente se ha visto en dos, en tres partes. Uno, que hacemos la parte de COVID y toda la atención. La parte de asistencial, que es la parte normal, que hacemos la consulta externa. Y lo que es la vacunación, ¿no? Entonces, el personal está... ¿Las segundas dosis están atendiendo igual? Las segundas dosis ya estamos viendo. Estamos viendo en todas las... La fase que es más difícil, por favor, hay gente que está peregrinando para algunos servicios. Nosotros estamos reuniendo a la gente para poder traer la vacuna y poderles administrar. Mira, y todavía nos damos el costo de reunir a las personas, ir al centro, traer la vacuna, poderles traer para administrarles, porque hay gente que se ha olvidado y no viene a la segunda. Yo realmente les recomiendo que la segunda dosis sí nos va a proteger. La primera no nos protege todavía. No de nada. Muy amable. Le agradecemos las palabras a la licenciada Martínez. A ver, vamos a conversar aquí con los purecitos que están... ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Tratando de conseguir la vacuna? Sí. Desde temprana hemos venido para hacer fila para conseguir la vacuna nosotros. ¿De qué hora está usted? Desde las cinco y cuarto estamos aquí. Cinco y cuarto de la mañana. ¿Veinte y... Oye, chate, veintiocha años. ¿Cuán importante es hacerse vacunar? A ver, para qué la... Es importante porque con la vacuna, digamos, podemos prevenir lo que es el COVID para nuestras familias. Y sí, yo diría invitar a todo el mundo de que venga a hacerse vacunar, porque es muy importante. Así podemos detener también lo que es el COVID. Evitar un poquito las fiestas, ¿no? Muchos jóvenes se dedican a la fiesta y no quieren... Sí, evitar también eso. Pero yo creo que ahora está más rígido el tema de las fiestas, ¿no? Sí. ¿Usted es joven desde cuándo? Me decía ayer ya venido, ¿no? Sí, sí, que vine a las dos, seis y media. Pero ya me dijeron que ya habían tomado carnet y todo eso. Así que me dijeron que vine directamente a la mañana. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo veintiuno. Veintiuno. Veintiuno años. ¿Tiene la vacuna por su protección? Sí, también por protección mía y por protección de mi familia. Claro, uno nunca sabe con qué llegar a casa. Así que por protección de mi familia es mía. ¿A qué se dedica, por ejemplo? Yo ahorita soy estudiante de la carrera mecánica industrial este último año. ¿Tú estás vacunado? Están acá, le cuento, haciendo fila. También personas adultas mayores. Eso sí, no aquí han negado. Lamentablemente muchos se han rezagado. Muchos estaban con la duda, con el temor y no han asistido a los puntos de vacunación. Y ahora sí lo están haciendo. Convocar a toda la gente que venga. Hay quinientas dosis acá en el centro de salud del barrio Amaroa, compañeros. Gracias a nuestros entrevistados. A usted también, Wilmar. Nos alegra mucho escuchar a jóvenes como el que acabamos de entrevistar con ese mensaje de responsabilidad para que todos nos hagamos vacunar como se debe y así protegernos a sí mismos y a las familias. Volveremos en cualquier momento con más información. Gracias, Wilmar. Interesante, importante que la gente joven se esté movilizando, Wilmar, para asistir a estos centros de vacunación. Y me gustó lo que dijo el último muchacho, ¿no? Voy por mi seguridad y la de mi familia. Importante. Adriana nos tiene algo interesante también en Estudio Central. Yo ya tengo mi Sana Tuzin. Aquí ya está la presentación de Sana Tuzin que tú también lo puedes adquirir buscándolo en la farmacia más cercana o en la de tu confianza. Sana Tuzin de día y Sana Tuzin de noche. Son los dos, van a ser tus dos mejores aliados para poder combatir en este invierno de las molestias que da lugar el resfrío. Dolor de cabeza, fiebre, cansancio y tantos otros. Y además es muy práctico, lo puedes llevar en la cartera, en el bolso, en la mochila y tomarlo donde quiera que estés. Solo necesitas una taza con agua bien caliente para poder disolver la presentación de Sana Tuzin. Y en tan solo instantes vas a sentir el rápido alivio que te da Sana Tuzin. Porque Sana Tuzin Forte está enriquecido con vitamina C y más paracetamol. Para que puedas decirle adiós a todas las molestias del resfrío. Y Sana Tuzin de noche llega para poder dar solución a las molestias que nos da muchas veces y que nos impide tener ese descanso profundo y reparador. Es por eso que te recomiendo Sana Tuzin con un agradable sabor a limonada caliente. Sana Tuzin, rápida acción y rápido alivio. Bueno, mientras yo disfruto mi Sana Tuzin, vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos con mucho más de su revista, no se lo pierda. Clínica Sao Paulo, cirugía plástica en medicina estética de alto nivel en Tarija. Le trae la campaña de la rinoplastía con precios totalmente promocionales. Realizamos cirugías estéticas, cirugías reconstructivas, para que luzca una imagen envidiable. No deje pasar esta oportunidad. Consultas al teléfono 66-33-056. Solo en Clínica Sao Paulo. Te pusiste a pensar qué significa tener tu casa. Significa que ahora tienes un lugar en esta tierra, que es tuyo. Significa que ya tienes algo que dejarle a alguien. Algo de verdad. Que ya no le tienes que pedir permiso a nadie. Ahora cuando digas, mi casa, va a sonar muy diferente. Porque ya no vas a decir, mi casa es su casa. Ahora vas a decir con todo orgullo, mi casa es mi casa. El uso de dispositivos electrónicos aumentó un 100% este último tiempo, y la luz azul generada por estos, afecta directamente nuestro día a día, activando migrañas, causando insomnio, fatiga ocular, ardor en los ojos y aumento de la presbicia. En OptiCentro, te ofrecemos un lente que controla la luz azul, llamado Blue Clarity. Que te brinda una mejor calidad de sueño, te ayuda a controlar las migrañas y disminuye la fatiga visual. OptiCentro. Número 1 en servicios ópticos. Tarija. Avenida La Paz. Casi esquina Belgrano. Sucursal. Calle Virginia Olema 389. Casi General Trigo. ¿Sabes qué es el Efecto UPDS? Es romper esquemas. Que el mundo no decida por ti. Queremos que tú lo hagas. Porque eres parte fundamental de nuestro país. El Efecto UPDS es celebrar tus logros y que disfrutes el camino. El Efecto UPDS es ser parte de la universidad más grande del país y crece cada vez más. Ven, y se parte del Efecto UPDS. Universidad Privada Domingo Sabio. Más de 20 años formando profesionales más humanos. Por fin en Tarija, una spa moderno y unisex. Catlin Spa. Para un rostro eternamente juvenil. Dermapen. Libérese del acné y otros defectos de la piel. Para unas cejas perfectas, disponemos de la revolucionaria técnica Micro Blending 3D. Como también tratamientos efectivos para solucionar la caída del cabello. Baño de luna. Chocolate terapia. Maquillaje. Peluquería. Calle Delgadillo. Número 157. Entre Avaroa y Avenida Las Américas. Catlin Spa. Tu centro de estética y spa. Ya estamos de retorno 8 con 4 minutos y vamos a proporcionar la información que proviene de las actividades de las brigadas de salud del municipio, que es lo programado para el día de hoy viernes. Tenemos las brigadas médicas, rastrillaje con antígeno nasal en este viernes 2 de julio en el barrio El Molino. Va a establecerse seis puestos fijos en cada barrio. Según cronograma, las atenciones de 8 de la mañana a 13 horas hasta la 1 de la tarde. Vamos a también proporcionar otra información en el ámbito de salud, responsabilidad del municipio de Tarija. Vamos a intentar mostrar las otras actividades. Bueno, ahí está. Esa es la actividad programada para hoy viernes y nosotros continuamos con Adriana en el Estudio 1. Para un nuevo consejo, porque ahora fin de semana desde casa podemos aprovechar de compartir con quienes tenemos cerca y al mismo tiempo puede compartir ahora mismo. Enchúflate con el mejor destilado del mundo, Zingani Casa Real, que te acompaña para que no te pierdas ninguna gran historia de este programa. Acompañado de un poco de hielo, limón, gingere y un chorrito del mejor destilado del mundo, Zingani Casa Real. Enchúflate y aprovecha la siguiente sección con un delicioso chuflai presencial del mejor destilado del mundo, Zingani Casa Real. Y junto a Casa Real vamos a ver qué nos tienen los principales matutinos que ya están circulando a nivel local y nacional. Comenzamos el repaso informativo con las últimas noticias que traen los periódicos del día de hoy. Comenzamos con El País. El contrabando arrincona a sectores productivos de Tarija, dice el principal titular. En la parte superior izquierda, Nacional y Tomayapo igualaron uno a uno en Potosí. Se reactivó el fútbol boliviano. Alcaldía desaloja y evita otro asentamiento en Aranjuez. La oposición cuestiona la designación de vocales electorales, dice el informe. Vamos a la parte inferior, tenemos otros titulares. Ahí está un puesto de venta de puros artículos de contrabando. En la parte inferior, Tarija, actos cívicos, historia y arte para festejar el 4 de julio. COVID, el 70% de los internados en terapia no estaba vacunado. Interesante dato. ¿Dejamos el matutino El País? Vamos a ver qué tenemos en otros periódicos. La razón. Dosis a jóvenes en medio de aplausos, quejas y entusiasmo, dice el titular. Pese al final del periodo de gracia, la banca privada continuará con la reprogramación de créditos. En la columna derecha, Chile está lista para redactar su constitución inclusiva. Emma Junaro, Jaime murió consciente de Dios. Su hermano, Jaime Junaro, voz de Sabia Nueva. Vamos a la parte inferior. Alcalde Iván Arias inauguró el mes de festejos de la paz. Una tea gigante en julio, dice el informe. En la parte derecha, la justicia en Italia ratifica el fallo contra el plan Cóndor. Borda presenta pruebas de su renuncia bajo amenazas, dice otro titular. Dejamos esta portada. Vamos a ver qué tenemos en otro periódico. Estamos repasando los principales titulares de Página 7. El oficialismo socava la autonomía de la Organización de Estados de Petróleo y busca descabezarlo, dice el informe. En la parte superior derecha, la Eurocopa y la Copa América vibran con los cuartos de final. Artistas piden volver a trabajar para reactivar su economía, dice otro titular. Los jóvenes dan el ejemplo y llenan los centros de vacunación. Qué bien. Vamos a la parte inferior de Página 7. Café y aperitivos gratis para vacunados. Ahí está, una imaginativa medida para estimular la vacunación. Café y aperitivos gratis para los vacunados. En la parte inferior, algunas regiones alistan normas para obligar a la gente a vacunarse. Arce un día habla de unidad y al otro de obras para los azules, dice el informe. Empresarios piden impuestos, confidencialidad sobre sus bienes. 500 camiones varados en la frontera, una enfermera para atenderlos, dice el informe. Dejamos este matutino. Veamos qué nos trae la portada del periódico Correo del Sur. Vámonos a Sucre. Ahí está el titular. Sucre sube el número de vacunados, pero aún no en la medida de lo esperado. Sputnik V, Bolivia, ya recibió ayer en Moscú un lote de 25.000 dosis. La Alcaldía y la U anuncian que exigirán carnet de vacunación. Otra importante medida, esto en Sucre. Hayan réplica de Rubens del siglo... Vamos a bajar un poco, por favor, para leer ese titular, señor director. Hayan réplica de Rubens del siglo XVII en depósitos de la catedral, dice el informe. Europa, un paso de afrentar la cuarta ola. Imperdible. La copa abre hoy los cuartos de final, dice otro titular. Dejamos el matutino de Sucre y vamos a ver los tiempos. En Cochabamba. Señalan que el MAS desmonta al Tribunal Supremo Electoral para tapar irregularidades, dice el informe. Vuelve el fútbol. Europa y Sudamérica ofrecen hoy cuatro vibrantes duelos en cuartos de final. Hidrovía y Chilomamoré bajará costos en dieciocho por ciento. Arbieto, alcalde, toma partido por los loteadores, dice un informe. Vamos a la parte inferior. Conciencia, ilusión y falta de dosis en vacunación de jóvenes, dice el informe. Y en la parte derecha, supuesto golpe. El MAS tiene unos veinte detenidos. Dejamos esta portada. Vamos ya a ver qué tenemos en el periódico El Deber. Aquí está el diario grande de Santa Cruz. Usarán segundas dosis para cubrir la vacunación masiva, dice el informe. En la parte superior, vamos a acercar esa imagen. Abrigan a los animales en el zoológico. En Santa Cruz se está haciendo frío como nunca. Tras cuarenta y cinco días, desde hoy vuelven las visitas al penal de Palma Sola. Vamos a la parte inferior. Veamos si tenemos algo más en esta portada. Paraguay y Brasil son favoritos en la Copa América. Observan designación de vocales electorales. El vice desmiente que haya triunvirato ejerciendo el poder. Dejamos el periódico cruceño y vamos viendo la portada del Nuevo Sur. Con esto cerramos. El COED suspendió el capsulamiento de domingo. Otras restricciones no, dice el informe. Marcelo Claure comprará el boleto de avión para que Joshua Rives se incorpore pronto a la selección de baloncesto. Ahí está la fotografía del jugador de origen americano, pero de madre boliviana, que va a estar con el equipo verde en la liguilla de cara al mundial de baloncesto. Cuatro motocicletas fueron entregadas a sus propietarios luego de ser recuperadas, dice un informe. En la parte izquierda, ABC y Subgobernación reparan Camino y Río y Ciri, la central. Así está hoy la prensa del país. Seguimos creciendo con miles de kilómetros de fibra para darte Wi-Fi en casa. Y muy pronto 200 nuevos lugares serán parte de nuestra cobertura de Internet móvil. Cobertura, 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 cobertura. Muy pronto en más lugares. Estamos contigo construyendo autopistas digitales. Tigo. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Ahí está la información impresa que ya circula en el país. Y en este momento, sí, nos vamos a conectar con la senadora Gladys Alarcón, desde la ciudad de La Paz, para hablar de temas importantes, Daniel. Así es, ¿cómo está Gladys? Un gusto saludarla. Bienvenida a UNITEL Tarija. Tenemos importante información. Usted, como secretaria de la Cámara de Senadores, nos puede hacer algún detalle sobre el tema de la ampliación de vacunas, de vacunación, en realidad, a jóvenes mayores de 18 años. En Tarija se está confrontando el problema de la falta de vacunas para hacer justamente esa campaña que favorezca a los jóvenes. ¿Qué información tiene al respecto sobre la llegada de nuevos lotes? Buen día. Buenos días, Danilo. Buenos días, Ilson. Un saludo cordial a todos los televidentes. Es así, pues, con grata noticia hemos podido recibir esta ampliación de la cobertura en cuanto a la edad de vacunación. Y, pues, nosotros queremos llamar a toda la población a poder acudir a los diferentes puntos de vacunación. De igual forma, lo están haciendo los sedes, lo están haciendo las diferentes autoridades en los gobiernos departamentales. En el caso de Tarija, particularmente, pues, nos extraña muchísimo de que se haya instruido la suspensión de vacunas a mayores de 18 años en municipios o en centros de salud que cuentan con estas dosis suficientes de llegar a la población. Nosotros manifestamos de que es una certidumbre que el gobierno nacional nos ha dado de que van a llegar a partir del 10 de julio cada 10 días un millón de dosis de vacunas para la población. Entre julio y agosto, pues, vamos a tener alrededor de ocho millones de vacunas que va a asegurar garantizar la vacunación a toda la población que ha estado proyectada en primera instancia. Más o menos, ¿tiene usted alguna fecha que pueda determinar el arribo de nuevas vacunas al departamento de Tarija para poderlas aplicar a los jóvenes de 18 años? Danilo, las vacunas son para todas las personas. No hay vacunas que sean específicas para mayores de 18 años. Al momento, en el departamento de Tarija se cuenta con vacunas suficientes en los diferentes centros de salud. Nosotros hemos requerido información en algunos municipios, en algunos centros de salud. El día de ayer, Danilo, se ha hecho un recorrido por la ciudad en el Coliseo 15 de noviembre, en el Centro de Salud de San Luis, en el albergue municipal. Se tenía vacunas suficientes y se estaba dando inicio ya a la vacunación de los mayores de 18 años. En el caso de los municipios, de igual forma, en los municipios de Uriondo, de Patcaya, en el municipio de Yunchará, se cuenta con 800 dosis de vacunas. El día de ayer también estaban ya en fila, se estaba dando inicio a la vacunación a los mayores de 18 años. Y ha llegado, sorpresivamente, un instructivo de CEDES donde se paralice y se deje sin efecto esta vacunación, quedando todo este grupo etario de jóvenes en esa incertidumbre, en esa inseguridad de saber cuándo se puedan vacunar. El gobierno ha garantizado las vacunas. El día de ayer ha estado el viceministro, el doctor Álvaro Terrazas, viceministro de gestión del sistema sanitario, ha estado el director de CEDES en un acto público en la Asociación de Municipios, y ha vuelto a reiterar que las vacunas están garantizadas y está asegurada para toda la población. Hay que darle utilidad a estas vacunas. En algunos departamentos, como en Santa Cruz, están utilizando las primeras dosis para no paralizar esa vacunación masiva. En otros departamentos, como en La Paz, van a vacunar sábados, van a vacunar domingos. Este tiene que ser un trabajo conjunto de todas las entidades territoriales, tanto el eje central, las entidades subnacionales, para que de esta manera esta lucha contra el COVID, pues tenga realmente ese efecto y podamos cumplir las metas correspondientes. Gladys, vamos aclarando el tema, porque aquí se dice y se conoce otra cosa. Le informo de que no ha habido una instrucción del CEDES Tarija de suspender la vacunación a mayores de 18 años. Se dijo de que en aquellos centros, como el Guadalquivir, por ejemplo, que no tiene presencia de mayores de 30 o de 40 años para vacunar, pueden vacunar a jóvenes mayores de 18 años. Sin embargo, en los demás centros hay una gran afluencia de personas mayores de 30 o 40 años y se estaría dando esa preferencia. Consultada la autoridad del COED, aquí en Tarija, que es el gobernador Oscar Montes, se dijo que por favor los jóvenes de 18 años para arriba tengan un poquito de paciencia, porque se está esperando un nuevo lote de vacunas para cubrir a ese grupo etario. Usted dice que el CEDES en Tarija tiene todos esos lotes de vacunas necesarios. ¿Tiene algunas cifras para poder mencionarlas a propósito de esos lotes que ya estarían en Tarija? Danilo, se tiene asegurada la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, que es la misma en realidad para la primera dosis. Teniendo en cuenta de que va a llegar vacuna cada 10 días, un millón de vacunas a la población, pues no hay ningún inconveniente de que en los centros donde no contaran con esta cantidad suficiente, pues se pueda ir inmunizando a la gente, se pueda ir aplicando esta vacunación. No tenemos un dato exacto de cuánto en el departamento de Tarija. El día de ayer, por eso hemos solicitado la información, yo estoy hablando en el caso de los municipios rurales, donde nos han informado, en el caso de Yunchará, tengo la comunicación de que ha llegado un instructivo de suspender la vacunación a pesar de que se cuenta con 800 dosis en stock en el municipio, y que podría ser más que suficiente no solo para la segunda dosis, sino también para la primera dosis. Pero nos alegra muchísimo escuchar, Danilo, de que esto no haya sido una instrucción, simplemente una recomendación para poder asegurar seguramente que la gente no esté en incertidumbre de que su segunda dosis pueda estar en riesgo. De todas maneras, hay que hacer todos los esfuerzos posibles y debemos confiar en que el gobierno nacional va a garantizar que lleguen las vacunas necesarias a todos los departamentos y a toda la población en general. En el caso de Tarija, nosotros tenemos hasta la fecha que se han vacunado 114.663 personas con primera dosis, con segunda dosis 44.931, ahí tenemos un gran porcentaje de personas que todavía faltan recibir la segunda dosis. De todas maneras, las vacunas de la primera dosis están garantizadas con la marca Sinopharma, sería bueno que empecemos a aplicar en aquellos centros que no existen. Y en los que sí se tienen vacunas en cantidad o en stock, pues es importante dar continuidad a la vacunación de acuerdo a la instrucción que ha emitido el gobierno nacional que los mayores de 18 años puedan ser ya inmunizados en nuestro país. Gladys, mientras llevamos adelante esta entrevista, nos acaba de llegar un comunicado de la gobernación y el CEDES aquí en la capital, Chapaca, en sentido de que desde hoy, justamente desde este viernes, se va a aplicar la vacunación a los mayores de 18 años de edad. Y no solamente este viernes, sino también se van a habilitar los puestos de vacunación sábado y domingo. Esa es una buena noticia de último momento. En cuanto a los contratos, senadora, es importante también remarcar que ayer personeros del gobierno entregaron contratos simbólicos, es decir, compromisos para renovar contratos de personal COVID en los hospitales de Tarija. Esta situación se da después de más de un mes de espera. ¿Qué previsiones se estarían tomando para que estos contratos sean renovados permanentemente o tal vez crear ítems para estos médicos que atienden las salas COVID? Bueno, Danilo, yo quiero informar a la población de que no ha sido la entrega de contratos simbólicos, sino que se ha efectivizado, más al contrario, la entrega de contratos escritos de gente que ya está trabajando a partir de mediados del mes de junio. En el departamento de Tarija hemos tenido un requerimiento de 680 contratos para profesionales desde el mes de febrero y esto se ha hecho en dos etapas. Desde el mes de febrero al mes de abril se han contratado 255 profesionales que han estado trabajando en primera línea en la lucha contra el COVID. Estos contratos, Danilo, se han concluido en el mes de abril. Ha habido una falta de información por parte de recursos humanos del hospital de aquí del departamento de Tarija que no se han emitido información y también debemos decirle ha habido un retraso en cuanto corresponde al Ministerio de Salud en remitir la información respectiva a la ICEM, que es la encargada de renovar o de ampliar los contratos en determinadas situaciones. Ahí no debemos nosotros de ninguna manera desinformar a la población. Es cierto, ha habido responsabilidad tanto del sector salud, del hospital, del Ministerio de Salud. Ha hecho que la ICEM retrase esta solicitud de aplicación al Banco Mundial que es el que con un crédito está financiando la cancelación de los salarios de estos médicos provisionalmente en la lucha contra el COVID. En esta segunda etapa, Danilo, a partir del 15 de junio y una vez subsanadas todas las observaciones y toda la falta de coordinación que ha podido existir, del cual, vuelvo a reiterar, las responsabilidades son compartidas, se ha recontratado a 238 profesionales que van a seguir trabajando en los diferentes centros de salud, tanto en el Hospital San Juan de Dios, en el San Antonio, en el Virgen de Chahuaya de Bermejo, en el Fray Quebracho de Yacuiba, en el Hospital de Villamontes. Estos profesionales ya han empezado a trabajar desde el 15 de junio y con la llegada del viceministro el día de ayer se ha efectivizado la entrega de sus contratos escritos para que la gente pueda tener esa seguridad y esa estabilidad durante tres meses, que es el convenio o el crédito que se tiene con el Banco Mundial de hacer una evaluación y de ser posible se van a seguir ampliando este tipo de contratos, ya que esto corresponde a un crédito y a una gestión que ha realizado el Gobierno Nacional. Nosotros queremos manifestar a la población esa tranquilidad que de estos 680 contratos que han sido para el Departamento de Tarija y que han sido distribuidos en dos etapas, se está dando el trabajo o se está dando la estabilidad correspondiente y que después de tres meses se va a hacer una evaluación y se va a dar una continuidad a los mismos. Adicional a ello, Danilo, tenemos 22 brigadas, 22 brigadas que están trabajando en el Departamento de Tarija, brigadas que están desplazadas en diferentes municipios, tenemos 5 brigadas en el municipio de Cercado, tenemos una brigada en el municipio de Bermejo, 5 brigadas en Yacuiba, una brigada en el municipio de Caraparí, 2 brigadas en Guriondo, una brigada en Villamontes, 2 brigadas en Yunchará, una brigada en San Lorenzo, una brigada en el municipio de El Puente y 2 brigadas en Entre Ríos. Adicional a ese trabajo que el Ministerio está apoyando con personal de salud, estas brigadas tienen la función de ir a trabajar casa por casa, ver y detectar si es que hay enfermos con COVID, hacer las pruebas de antígeno nasal y bueno, todo este plan integral de salud que el gobierno ha implementado en nuestro país, pues se está aplicando con hechos concretos en los diferentes departamentos. Gladys, ayer recibíamos una buena noticia en relación a la decisión del gobierno de instalar en el hospital de Yacuiba una planta de oxígeno medicinal. También se habría comprometido, verbalmente por lo menos, nuestros visitantes ayer, de que en la ciudad de Tarija también se instalaría una planta de oxígeno, habida cuenta de que la mayor parte de los enfermos críticos de COVID de las provincias llegan al Hospital San Juan de Dios y ahí es donde se necesita el oxígeno. ¿Nos puede confirmar esa información? Así es, Danilo, más allá de que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos posibles, no solo de apoyar con personal médico, el día de ayer se ha hecho la entrega también, Danilo, valga la oportunidad de hacer conocer a la población de un lote tan importante de medicamentos a todos los municipios del departamento, valorados en más de 10 millones de bolivianos, que el gobierno ha hecho el apoyo para los centros de primero, segundo y tercer nivel en el departamento de Tarija. De igual forma, el viceministro, el doctor Álvaro Terrazas, viceministro de gestión del sistema sanitario de nuestro país, ha hecho el anuncio de que ya se encuentra en vigencia el desplazamiento de la planta de oxígeno en el Hospital Fray Quebracho de Yacuiba y que sigue vigente el compromiso de instalar otra planta de oxígeno en Cercado Tarija. Nosotros siempre lo hemos manifestado desde una primera instancia que este compromiso del gobierno nacional va a ser posible, pero adicional a ello también, yo en primera etapa tenía la información de 14 plantas portátiles de oxígeno para el país, pero el viceministro ayer ha mencionado 20 plantas portátiles de oxígeno que van a ser también distribuidas a los nueve departamentos. En el caso de Tarija, pues vamos a tener en Cercado y vamos a tener en una ciudad intermedia que es de Yacuiba. Estas plantas portátiles van a ser de mucha ayuda, si bien el alcance no es tan amplio, pero sí va a ayudar a desplazarse en los diferentes municipios que así requieran en esta lucha frontal contra el COVID. Nosotros creemos que ese esfuerzo del gobierno nacional no puede ser posible sin la ayuda y la coordinación de los gobiernos subnacionales, la gobernación, los municipios. Todos tenemos que extremar esfuerzos para que la gente que está sufriendo esta dura situación en nuestro país, en nuestro departamento, pues pueda encontrar una certidumbre a través de sus instituciones. Importante ese plan de instalar plantas portátiles de oxígeno, incluyendo Cercado. Sin embargo, como senadora por Tarija, ¿usted podría comprometerse para que en la ciudad, en el hospital San Juan de Dios, se pueda instalar una planta de oxígeno de real capacidad que pueda satisfacer la demanda de este insumo en la capital? Nosotros como autoridades departamentales, legisladores, lo que estamos haciendo todos los días, Danilo, es coordinar con el Ministerio de Salud, hacer las gestiones correspondientes. Lo que no podemos asegurar es el lugar de desplazamiento, porque esto corresponde a que el ministerio, la gobernación en este caso, que es la que tiene la responsabilidad y la competencia del hospital de tercer nivel, enfoquen o den el lugar y el espacio de emplazamiento de esta planta de oxígeno. Eso ya es una tuición del Ejecutivo, pero de que la planta se encuentre en el municipio de Cercado, en nuestro departamento, pues eso sí, el viceministro lo ha manifestado el día de ayer y nosotros vamos a hacer un seguimiento permanente y vamos a estar recordando a cada instante que tengamos para reunirnos con el Ministerio de Salud, de que haga posible este compromiso a la brevedad posible por la falta de una planta de oxígeno que hasta la fecha, Danilo, no es posible que no tengamos en nuestro departamento. Más allá que el Gobierno Nacional sea el apoyo que esté brindando al departamento o su obligación de trabajar por el tema de salud, pues también tenemos instituciones que están obligadas a trabajar por salud y todos debemos aunar esfuerzos para hacer posible que esto vaya. Habrá una planta de oxígeno del Gobierno Nacional, sería lindo que haya de la gobernación, del municipio, y así la gente no tenga que peregrinar si es que va a llegar una posible cuarta ola que está estipulada en nuestro país, pues ya tengamos las condiciones necesarias, no solo de implementar las plantas de oxígeno, sino también de ampliar las camas de las UTIs en los diferentes centros de salud. Compartimos plenamente ese criterio, doctora. Gracias por su gentileza, valiosa información que nos ha brindado y estaremos en contacto permanente con este tema tan importante para tratar de vencer esta pandemia. Gracias y que tenga buen día. Buen día, Danilo. Muchas gracias por la cobertura. Gracias. La doctora Gladys Alarcón, senadora por el Departamento de Tarija, con importante aporte informativo. Claro que sí, nos ha despejado muchísimas dudas, Danilo. Ahora vamos a ver cómo se engrana todo esto que ha mencionado la autoridad a nivel nacional para que se pueda hacer efectivo todo lo que se ha señalado. Nos vamos rápidamente con nuestra unidad móvil que nos está guardando con más información. Vamos a ver, ahí está la señal. Adelante usted, Wilma. Hay que empezar a hablar. Gracias. Sí, como usted lo dice, estamos precisamente con Pablo Pizarro, el director de Cultura del Gobierno Municipal, para que nos comente un poquito la agenda de esta jornada de mañana, bueno, celebrando ya 447 años de la fundación de la ciudad de Tarija. Pablo, buenos días. Buen día, buen día a todos. Muchísimas gracias. Sí, este es un mes importante para la ciudad porque cumplimos 447 años desde la fundación de Luis de Fuentes y Vargas, por orden del Virrey Toledo. Don Luis de Fuentes era capitán y, dada esta orden, cuando llegó aquí al valle, ya tuvo otro cargo, ¿no? Es decir, de justicia mayor, también se lo llamaba, ¿no? Pero bueno, el alcalde nos ha encomendado, nuestro alcalde nos ha encomendado, sobre todo, que este mes de julio, en honor a la fundación de Tarija, revitalizamos y le demos más cariño a esta ciudad, que es la que, donde habitamos, nos acoge, hacemos nuestra vida, trabajamos, tenemos nuestras familias. Entonces, ese es el sentido de este mes, revitalizarla, quererla más, repensarla también. Y en ese sentido hemos organizado una serie de actividades. Y estas actividades tienen que ver con una línea, un área que es patrimonio. Para eso estamos haciendo un congreso internacional de patrimonio, para empezar a sensibilizarnos y a tomar conciencia sobre el valor del patrimonio tangible o del inmueble. Es un congreso internacional con profesores de Europa, de la Argentina. También estamos haciendo recorridos sobre puntos patrimoniales los días sábados, vamos a empezar el otro sábado, y cada sábado va a haber un recorrido patrimonial. Después hay videos y concursos, hay dos concursos sobre el tema del patrimonio, fotografía tu patrimonio y dibuja tu patrimonio. Entonces tenemos varias actividades en cuanto al tema de patrimonio. ¿El acto principal se desarrolla mañana? El acto principal se desarrolla mañana, es a las 8 de la mañana, va a haber una misa, va a haber una ofrenda floral, va a haber un acto en el patio del Cabildo, hecho por el Consejo Municipal, y bueno, están viniendo alcaldes y otros invitados del país. Bueno, la idea es tampoco aglomerar mucha gente, ¿no? Va a ser una limitante. Sí, por eso se pensó hacer la misa, el Tedeum, en la Iglesia Catedral, porque tiene más espacio. Lo ideal hubiese sido hacerla en la Iglesia de la Loma de San Juan, pero como es más pequeña, se decidió hacerla en la Catedral. Ahora, Pablo, este tema estábamos debatiendo antes de la entrevista sobre los conceptos de la historia de Tarija, y precisamente va a haber un encuentro, o por lo menos un diálogo compartido entre historiadores, y la visión que tienen de dónde, cómo, cuándo, y dónde se fundó la ciudad de Tarija. Sí, bueno, en el tema de historia también tenemos varias actividades. Vamos a presentar un libro, que es un libro, una crónica, un atlas de la historia de Tarija, dirigido a estudiantes, sobre todo, escritos, ¿no? Ese es un tema. El otro tema, hoy día tenemos un programa de televisión de 9 a 11 en el canal universitario, donde va a estar el doctor Mario Barragán, el licenciado Miguel Molina, y el profesor Eric Langer. Eric Langer tiene un doctorado en historia, es profesor de la Georgetown University, pero además es especialista en Tarija y en Tierras Bajas, en su historia. Ha hecho tesis sobre esta zona y ha escrito libros, que todavía no están traducidos al español. Así que ahí se va a redescubrir descubrir y seguir debatiendo este tema de la historia de Tarija, de los hechos fundacionales, que todavía creo que hay mucho por contar y por descubrir. Después, el 28, vamos a hacer otro coloquio, otro coloquio en la Universidad Católica Boliviana, va a ser un coloquio presencial y semipresencial, para seguir ahondando en estos temas y ver algún hilo conductor para discernir de una vez por todas el nombre, si ha habido una fundación o ha habido dos fundaciones antes, tantas cosas que hay que seguirlas trabajando. O sea, no tenemos una carrera de historia, no hay mucha gente dedicada a las ciencias sociales en Tarija, entonces es un trabajo que hay que hacerlo porque lo necesitamos, ¿no? ¿Alguna consulta en estudios, compañeros? Bueno, nada más por el momento, agradecerle a don Pablo Pizarro por la información, realmente va a ser muy interesante ese coloquio entre historiadores sobre la fundación de la ciudad de Tarija. Gracias, Wilmar, gracias al señor Pizarro y hasta otro momento. Enseguida volvemos. Bueno, nos están brindando importantes actividades que se tienen previstas para llevar a cabo la mayoría de ellas en calidad de actividad virtual en conmemoración al 4 de julio. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más de la revista. ¡Vamos! 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 ¿Crees que es posible brillar con luz propia? Yo estoy seguro que sí. Todo es cuestión de aprender a ver. Aprende a ver en cada dificultad un reto a tu creatividad. Mi primer robot lo hice con desechos electrónicos. Tenía 15 años. Salud, voluntad y creatividad. Recursos que me sirvieron muchísimo para construir Alual y Bolivia Valora lo que tienes Tu escuela, tu instituto En tiempos de educación virtual Si tienes dificultades Búscala señal O haz jornales para adquirir tu tarejeta No dejes de estudiar No te desmorones Remonta Esa es tu luz Soy Esteban Quismo Constructor de robots Forma Estudia Aprende un poco cada día Porque el conocimiento Nadie te lo quita Un implante dental es un método muy sencillo De restaurar las piezas dentarias actualmente Un implante dental Es más sencillo que realizar una restauración A través de una resina Un implante dental Es un método sencillo Que no debería durar más de 15 minutos No debería manifestarse procesos inflamatorios Y ningún tipo de complicación Posterior a la realización de este método Un implante dental Es un método muy sencillo Para devolverte la sonrisa Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias Un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo Toma Tucival Un producto natural elaborado a base de plantas medicinales Y a las propiedades curativas de la miel y propóleo Tucival Alivia la irritación de la garganta Ayuda a descongestionar las vías respiratorias Y a eliminar flemas Tucival Alivio natural para la tos Exíjalo en su farmacia amiga Si no tiene mejorías Consulte a su médico La salud de todos es importante Por eso Intensificamos los trabajos de rastrillaje con prueba de antígeno nasal Y entrega de kit de medicamentos a los casos que resulten positivos Lunes 28 de junio Barrio Cenac Martes 29 Barrio Guadalquivir y Luis Pizarro Miércoles 30 Barrio 57 Viviendas Jueves 1 de julio Barrio San Jorge 1 y San Jorge 2 Y viernes 2 de julio Barrio El Molino Además, se establecerá seis puestos fijos distribuidos estratégicamente En plazas, parques y calles de cada barrio para la toma de pruebas Y se realizará la visita casa por casa Identificando los casos de COVID-19 Tarija Gobierno Autónomo Municipal Hagamos el cambio Clínica Sao Paulo Cirugía plástica en medicina estética de alto nivel en Tarija Le trae la campaña de la rinoplastía Con precios totalmente promocionales Realizamos cirugías estéticas Cirugías reconstructivas Para que luzca una imagen envidiable No deje pasar esta oportunidad Consultas al teléfono 66 33 056 Solo en Clínica Sao Paulo Nuevo sector en su revista Comenzamos con la mejor energía Ya estamos calientitos aquí en el set número uno Y tenemos también más consejos para compartir con todos ustedes Si es que están buscando un terreno, casa, vender, comprar Pues bueno, ya llega Inmobiliaria Rivera Con todo lo que necesitas Lo más importante al momento de comprar De pensar en vender un lote, un terreno Es sentirnos seguro Y por eso, si es que quieres evitar estafas o problemas a la hora de realizar la compra o venta de tu casa Ya está en Tarija Inmobiliaria Rivera Inmobiliaria Rivera te garantiza el asesoramiento legal gratuito Con un equipo de profesionales que te van a acompañar en todo el proceso Para la compra y venta de tu casa Dándote seriedad, responsabilidad y confianza Evita inconvenientes y realiza una inversión segura para toda la vida Con profesionales Inmobiliaria Rivera Y con Inmobiliaria Rivera ¿Qué les parece si sonreímos? Porque tenemos listo el sector de la cámara oculta ¿Qué les parece si sonreíbo? ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! 8 con 44 ya estamos en los últimos minutos ¡La recta final! Y tenemos todavía más información compañeros acerca de las actividades previstas para este 4 de julio todas ellas en la gran mayoría virtuales La Gobernación del Departamento de Tarija a través de la Dirección de Patrimonio de Gestión Cultural ha organizado distintas actividades para la primera semana de julio de las cuales resaltan conversatorios Pasatorios por el Día de las Autonomías y la Serenata por la Fundación de la Ciudad de Tarija, que será virtual. Comentarles que nosotros como Dirección de Gestión Cultural y Patrimonio tenemos una serie de actividades, empezando por este viernes 2, vamos a tener, conmemorando lo que es el Día de la Autonomía, en archivo histórico vamos a tener un pequeño programa con todas las autoridades, con nuestra Autoridad Máxima, el licenciado Oscar Montes, con las autoridades también, los secretarios, las direcciones y también nuestro alcalde, el doctor Johnny Torres, al cual hemos hecho la invitación también. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de las autonomías, vamos a estar mostrando y hablando de la historia también. Por otra parte, este sábado 3 tenemos una pequeña serenata que vamos a hacer por parte de la Gobernación. Entonces, aquí en lo que va a ser el Teatro de la Casa de la Cultura, hablando lo de la Fundación de Tarija, un poco de la historia, mostrando grupos musicales, ballets, también nuestra danza típica que nos caracteriza a nosotros los tarijeños. Para este conversatorio por el Día de la Autonomía se contará con la presencia de autoridades de Uyuni y también autoridades de la ciudad de Tarija. Claro que sí, bueno, estamos haciendo una actividad en homenaje a lo que ha sido la autonomía, el departamental, en la cual Tarija dijo no al centralismo. Estamos haciendo una pequeña representación y con una invitación a todas las autoridades departamentales, también gente que está llegando del interior, va a ser realizado todo este acto en el edificio de archivo histórico. Así también, este nuevo inicio de semana contará con importantes conversatorios acerca de la historia de la fundación de la ciudad de Tarija. El día lunes, también tenemos, el lunes 5, tenemos otra actividad en archivo histórico, hablando también con las autoridades y hablando de lo que es nuestra historia, por qué conmemoramos la fundación de Tarija. Entonces, vamos a tener visita de diferentes autoridades a nivel provincia, departamental, y bueno, pues de otros departamentos también tengo entendido que están viniendo a hacernos la visita para conmemorar lo que son estas fiestas julianas que tenemos nosotros. Tanto el municipio como en este caso la gobernación han preparado una serie de actividades, la mayoría a través de internet, justamente por la pandemia, en conmemoración al aniversario de fundación de nuestra linda y querida ciudad que se conmemora pasado mañana, domingo 4 de julio. Ahí está. Y he visto gran parte de la ciudad embanderada, Daniel. Sí, qué lindo, sí, qué lindo. Ojalá que la mayoría de los vecinos que tienen el arrojo y blanco guardadita en la casa la pongan en la ventana o en el balcón para poder, y sobre todo las instituciones públicas, adornar nuestra ciudad en esta conmemoración. Una placa para ilustrar este momento, Danilo, una placa muy bonita, como es Tarija. Ahí está, su símbolo, mire, el arrojo y blanco, la chapaquita y el chapaquito. Hoy día, en realidad el domingo, vamos a estar abrazando a nuestra linda ciudad. Y es el momento de una breve pausa, luego volvemos con la Iapita, la recta final de su revista. En Uriondo, nos unimos para separar. Los municipios de Tarija, con el apoyo del proyecto Basura Cero de la Cooperación Sueca, ponen en marcha el mejoramiento del Servicio Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que permite reciclar diferentes residuos en tres simples pasos. Primero, separar. Separar en los hogares los residuos orgánicos y reciclables de los desechos. Segundo, recolectar. El servicio realiza la recolección diferenciada los días, lunes, miércoles y viernes, desde las 7.00 en el Centro Urbano de Uriondo. Tercero, reciclar. Los residuos reciclables y orgánicos se envían a las plantas de reciclado y plantas de compostaje. Los desechos son enterrados en celdas adecuadas para ellos. Gracias a esta nueva gestión, podemos reciclar residuos, generar menos basura y así proteger el medio ambiente y la salud de nuestra población. El nuevo servicio de residuos sólidos comenzará a funcionar desde julio en el Centro Urbano de Uriondo. Al demostrar Uriondo el éxito y sostenibilidad de su servicio, con el compromiso de toda la población, se podrán ir sumando nuevos municipios para que la región sea un ejemplo en el país y entre todos tengamos nuestra sucruzal del cielo con basura cero. La salud de todos es importante, por eso intensificamos los trabajos de rastrillaje con pruebas de antígeno nasal y entrega de kit de medicamentos a los casos que resulten positivos. Lunes 28 de junio, Barrio Cenac. Martes 29, Barrio Guadalquivir y Luis Pizarro. Miércoles 30, Barrio 57 Viviendas. Jueves 1 de julio, Barrio San Jorge 1 y San Jorge 2. Y viernes 2 de julio, Barrio El Molino. Además, se establecerá seis puestos fijos distribuidos estratégicamente en plazas, parques y calles de cada barrio para la toma de pruebas. Y se realizará la visita casa por casa, identificando los casos de COVID-19. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. Hagamos el cambio. La crisis llegó a nuestros hogares y afectó los planes y las metas. Y nuestros sueños parecían imposibles de alcanzar. Los tarijeños no perdieron la esperanza. Mujeres, hombres, jóvenes emprendedores y trabajadores del día a día seguirán brillando porque nunca se rinden y dejan de soñar. Porque dentro de cada uno existe perseverancia y energía para salir adelante. Hoy nos comprometemos a trabajar por todos. Oportunidades y soluciones para que salgan adelante. Sí, hablamos de esperanza para Tarija. Nosotros como Consejo Municipal fiscalizaremos, deliberaremos y legislaremos por nuestro municipio. Porque sabemos de tu esfuerzo, cuenta con nosotros. Es por vos, es por Tarija. Consejo Municipal de Tarija Te pusiste a pensar qué significa tener tu casa. Significa que ahora tienes un lugar en esta tierra que es tuyo. Significa que ya tienes algo que dejarle a alguien. Algo de verdad. Que ya no le tienes que pedir permiso a nadie. Ahora cuando digas, mi casa, va a sonar muy diferente. Porque ya no vas a decir, mi casa es su casa. Ahora vas a decir con todo orgullo, mi casa es mi casa. Somos como vos, parte de esta tierra que nos acoge. Estamos con vos en los desayunos. Te hacemos parte de la historia. Compartimos juntos nuestra cultura. Te decimos cómo le va a tu equipo preferido. Plasmamos tu alegría. Estuvimos con vos en los mejores momentos de tu vida. También en los peores momentos. Te cobijamos cuando lo necesitaste. Estamos siempre con vos. Somos parte de tu diario vivir. Y nos sentimos parte de esta ciudad. Somos tu diario. Somos parte de tu vida. Nuevo Sur. Minutos finales de su revista. Vamos rápidamente con la información en directo. Estamos en contacto con nuestro compañero Wilma Ruiz. Desde la zona de Aranjuez. Adelante usted. No, solamente para aclarar. Estamos en la puerta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estamos aguardando en minutitos nada más. El director departamental de esta unidad policial va a dar una conferencia de prensa. Resulta que íbamos a tratar de ver imágenes de lo que se ha registrado en los últimos días en la zona del mercado francés. Ya lo advertíamos precisamente de que ahí está el coronel. Coronel, si nos permite, por favor. Estamos en vivo. Estamos en vivo ya en un ITEL. Si nos permite, por favor. Un panorama general. Un panorama general nomás, coronel. Bueno, el coronel acaba de decir que en un minuto va a recabar la información. Precisamente le comentaba de que en las últimas horas se ha desatado una dinámica precisamente de muchos hechos criminales en la zona del mercado campesino. Y hay personas aprendidas, capturadas, que han sido trasladadas a celdas policiales. Como ustedes van a poder observar en imágenes, precisamente hay jovenzuelos, bandas delincuenciales que están operando precisamente en esta zona. Ahí podemos observar, por ejemplo, la presencia de un joven que ha sido capturado a la jornada de este jueves. Precisamente, y con la intervención de la policía se ha evitado que los comerciantes linchen a estas personas. Esta señora ha sido capturada hace minutos, nada más nos han proporcionado estas imágenes a algunos comerciantes de este sector que están bastante preocupados por la ola de robos y asaltos que hay en este sector. Ahí está una de las involucradas que, como ya lo decíamos días atrás, los comerciantes han decidido tomar cartas en el asunto, hacer justicia incluso por mano propia, para que se puedan tomar recaudos en torno a este tema. A ver, vamos a aguardar minutitos nada más, compañeros. Para tener ya un informe oficial por parte del Teniente Coronel Luis Escobar, quien es el responsable de esta unidad policial que está encargada precisamente de las investigaciones en este tipo de casos. Nos despedimos, nos reencuentra mañana muy tempranito, o perdón, el lunes muy tempranito en la revista. Buenos días. Sí. Bueno, pensé que quería hacer una revista especial mañana sábado, Wilmar. Solito. Bueno, hasta el día lunes, Wilmar. Gracias, buen día. Buenos días. Estamos de retorno porque vamos a servirnos la deliciosa Sprite, otro miembro de la familia Coca-Cola. Miren ustedes, qué deliciosa luce. También en Estudio Central está con su deliciosa Sprite de Adriana para todos los compañeros, ¿verdad? Claro que sí, ya nos estamos sirviendo aquí con el delicioso sabor de Sprite que nos refresca cada mañana Coca-Cola. También nosotros disfrutamos todos los sabores de las bebidas número uno en el mundo, Coca-Cola y Sprite. Aquí está la presentación y, por supuesto, mi tapita premiada. Vale por un boliviano, porque recuerda que la promoción de las tapimonedas está presente y llegó para quedarse para que puedas aprovechar de esta promoción. Porque todo lo bueno vuelve, para repetirlo una y otra vez, al igual que la promo, tapimonedas de Coca-Cola que volvió para traer el sabor que nos gusta a nuestras mesas las veces que queramos. Busca las tapas marcadas en todas tus botellas retornables, júntalas y canjealas en tu tienda más cercana por tu producto favorito. Por eso me guardo esta tapita. Hay millones de bolivianos en las tapas y hay millones de botellas esperando para estar en la mesa de los bolivianos. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Salud con Sprite, yo me refresco, aprovecho también y salud con ustedes. ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Y disfrutando estos sabores, nos vamos con el humor chapaco. Dice que bueno, el patrón salía de la casa y le dice a la empleada, dice, María, cualquier llamada telefónica que haya, vas a contestar por favor el teléfono. Ya patrón, dice, agarra el patrón, se va a la oficina, cuando al rato llama el patrón a la casa y dice, Aló, dice, María, ¿ha llamado algún imbécil? No, usted es el primero. Dice que vio una gallinita que se puso alegre con las amigas y se tomó unas copitas. Después cuando se llega, se va a la casa, le dice su marido el gallo, todo prepotente, ay, ¿qué te pasa? ¿no te da vergüenza? Toda una gallinita y tomando. Y el otro le dice, momento, momento, que la de los huevos soy yo. Para llamar la atención del hijo le dice, papá, el papá, una reflexión. Y hijo le dice, cuando Bill Clinton tenía tu edad, tu edad era el mejor alumno del curso, ¿qué te pasa? Y el chiquito le dice, cuando tenía la tuya era el presidente de los Estados Unidos. Cuentos cortitos, pero muy buenos, ¿no? A ver, ¿qué tiene usted? Para bien, es especial. Bueno, yo tengo un video tan especial porque tanta gente que sueña con el tubo, miren lo que pasa. Practicando en la casa, ¿qué tal ese ensayo? ¡Qué terrible! ¡Pobre! A comprar nueva vajilla, totalmente. Así que no intente practicar el tubo en la casa. Muchos hombres también dicen, yo también quiero hacer tubo, ahí está lo que pasa. Yo tengo dos cuentitos, opas, de restaurantes. A ver, a ver. Primer, entra un chapaco al restaurante y dice, por favor, hágame una mesa. ¿Cómo? Le dice, yo no soy carmitero. ¿Y entonces, para qué se llama mesero? Otro, otro cuentito, opa. Mozo, tráigame un vaso de leche. Y le trae el vasito de leche bien bonito, blanquito, todo. Y una curita pegada al vaso. Y le dice, ¿por qué le ha puesto eso? Es que la leche está cortada. Bueno, a ver, Adriana, ¿qué tiene usted? Bueno, dos borrachitos en la calle y resulta que uno, pum, se cae y se estaba ahogando, ¿no? Ahí en el río. Y pasa el otro, ¿no? Y mientras el que se estaba ahogando grita, ay, auxilio, auxilio, una cuerda, una cuerda. Y el otro borrachito que lo miraba de arriba dice, uff, está este borracho sonso. Y encima que se está ahogando quiere ahorcarse. Este borrachito. Bueno, con una sonrisa nos vamos. Les deseamos un feliz fin de semana. El domingo no hay encapsulamiento. Puede celebrar con la familia, obviamente, sin aglomeraciones, la fundación de nuestra linda ciudad. Gracias, Adriana. Nos vemos el día lunes. El lunes volvemos con la información y con nuestro reencuentro en la revista. Los invito a que pasen el fin de semana a distenderse por el salón de Pamela Dancivia para que les hagan todos los tratamientos en la calle Juan Luis El Saracho entre 15 de Abril y Virginia Alema. Y si quieres este chalequito, esta camisita preciosa, pasa por Pipí Cucú que te está esperando con estas prendas y muchas otras más en la calle La Madrid entre Campero y 15 de Abril. Te espera ahí Pipí Cucú en su nueva dirección. Nos reencontramos el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, amigos. Gracias por acompañarnos. Las noticias de mediodía y de la noche estarán como siempre en su pantalla. Hasta el lunes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.